Saludos a mi gente, este es Valdi Musicario, trabajando en mi nuevo tema musical, estoy muriendo por dentro, saludito a toda esa gente, a mis colegas de la música, trabajando con tremenda dama aquí, mi Relsa, y que te digo, estamos en la calle, nos vamos hasta abajo papi, ya tu sabes, chequeenlo pronto por ahí, trabajando en mi segundo tema por ahí, ya tu sabes, haciendo muchas cosas buenas, gracias a papito Dios, aquí estamos en la calle, Valdi Musicario, empezando el nuevo concepto, como se llama, todavía estamos sin nombre, pero ya estamos cocinando papi, que rico estamos en la casa, Yoshi 3D, Evolution, ya sabes, damos el palo para ahí, venimos pronto, ya tu sabes, chequeame en el Facebook, Valdi Musicario.com, estén pendientes papi, venimos a matar este año, este es mi año, y no hay break pa nadie, oíste, jejeje, llévatelo, cuando lo callo el ladrán, rrrrrr.